Muy buenas a todos, bienvenidos a este miércoles 31 de enero, acabamos ya el mes de este 2024 y como siempre les presento las noticias que hemos recopilado hoy con toda la actualidad en el municipio. Comenzamos. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, mantenía estos días una reunión con el Viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Solenzo, para plantearle las nuevas necesidades del municipio y a la vez informarle sobre todas las mejoras y proyectos que se están llevando a cabo en esa materia. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha mantenido una reunión con el Viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo Martín, y en el encuentro celebrado en el despacho de la alcaldía moganera, trataron la necesidad de lograr mayores partidas del Estado para Canarias para infraestructuras hidráulicas, de modo que municipios como Mogán, donde el agua es escasa por la ausencia de lluvias, se lleven a cabo nuevas plantas desaladoras o la ampliación de estas, y las estaciones depuradoras puedan contar con un sistema terciario para regenerar el agua y utilizarla para el riego de zonas ajardinadas y limpieza de calles. En la reunión en la que participó igualmente el primer teniente de alcalde, Mencé Navarro, también se trató la redacción de la nueva normativa de seguridad en playas y zonas de baño del archipiélago, en la que se trabaja de forma consensuada con los ayuntamientos. Y susto el que se llevaban ayer algunos vecinos de la localidad de Tauro, en lo que, afortunadamente, acabó siendo un conato de incendio en una finca del pequeño barrio. Ocurría ayer martes, alrededor de las 4 de la tarde, cuando varias llamadas alertaban emergencias de la presencia de una columna de humo que finalmente procedía de una finca ubicada en Tauro. Los primeros en personarse en el lugar fueron los miembros de Protección Civil de Mogán, y acto seguido lo hicieron los bomberos del Parque de Puerto Rico, quienes actuaron en las labores de extinción y agentes de la Guardia Civil. Según hemos podido saber desde este medio, el conato fue extinguido en poco tiempo y se trataba simplemente de un pequeño susto por restos de rastrojos secos. Y como lamentablemente todos ya conocen, el municipio de Mogán se encuentra en este momento completamente consternado ante la muerte de uno de los vecinos más queridos, nuestro niño fino Pedro Ulla. Muy pocas veces en la historia de un pueblo, un vecino ha conseguido crear tanta unión entre sus vecinos como Pedro Ulla. No queda prácticamente un rincón del municipio de Mogán, donde su nombre no resuene y arranque una sonrisa, una lágrima o una carcajada mientras se recuerda una anécdota. El niño fino, como muchos le conocían cariñosamente, ha dejado huérfano a los barrios del municipio que lo querían prácticamente como un miembro más de la familia. Su inmensa bondad y destacado carisma conquistaban a cualquier persona que se cruzase en su camino. Aquellas personas que pudieron disfrutar de su idiosincrasia a menudo, destacan su entrega, inocencia y amistad sincera. La huella que Pedro ha dejado ha sido tan marcada en el pueblo moganero que conseguía abarrotar toda una plaza, donde también se manifestó el malestar y descontento de los presentes ante las posibles causas de su fallecimiento. En nuestra radio y televisión local, Pedro también fue alguien muy especial. De hecho, se convirtió en nuestro fiel oyente y siempre tenía un hueco para escucharnos o incluso participar en nuestra programación, brindándonos su parte más cariñosa y amable. Desde que yo colaboraba en Radio Televisión Mogán, y eso estamos hablando del año 2000, 2001, ya Pedro era, yo creo que el oyente número uno de Radio Televisión Mogán, entonces en radio. Yo creo que no había día en el que Pedro no llamase para primero hablar con los que trabajábamos en la radio, los que estuviesen en cada momento, y luego también, Pedro era de los que llamaba siempre para felicitar a toda persona que él conociese del municipio que ese día, sobre todo con aquellas llamadas sorpresas que siempre hubo durante mucho tiempo en la radio, y Pedro era de los que llamaba para felicitar a todo el mundo. Así que yo creo que a Pedro, yo creo que hay que hacerle este particular homenaje por eso, y sobre todo por alguna anécdota, como estábamos hablando, había gente que en el municipio que no lo conocía personalmente, pero sí lo conocía por llamar a la radio, que no había día en el que no llamase Pedro a la radio, y ya no solamente llamar, sino que a veces incluso también se personaba, bueno, en los estudios de Puerto Rico muchísimas veces, quizás por la cercanía con el puerto de Puerto Rico, donde me consta que también por ahí hizo muchos amigos, y también aquí, luego aquí en Arguineguín, y luego también en las fiestas, ¿no?, cuando estábamos cubriendo cualquier tipo de evento, ahí estaba Pedro. Así que yo creo que para todos los que hemos tenido alguna relación en algún momento con Radio Televisión Mogán, Pedro es una de esas figuras y uno de esos personajes que no vamos a olvidar nunca. Desde Radio Televisión Mogán queremos hacer extensible este humilde homenaje en nombre de todos los vecinos que le conocieron y que hasta el final del camino le recordarán con mucho cariño y afecto como solo Pedro Ulla conseguía ganarse. Pues Pedro desde que yo entré aquí, del año 89, siempre ha estado por aquí ayudándonos, ha descargado bonito y siempre es la misma cosa, pero casi todos los días, y siempre trabajador, y siempre ayudando a los demás. Bueno, venía a buscar hielo, venía a buscar pescado que siempre entregaba a los restaurantes, pero siempre, pero muy querido. Un recuerdo bonito, era una pérdida jodida, y la famosa frase de los marineros decía es haya agua no, que no tire las caballas al agua para poder venderla. Bueno, él era de arriba del pueblo y se crió ahí enfrente de nosotros mismos. Bueno, como yo no digo hijo, pero todos los días me daba la paliza con los bonitos y eso, siempre, siempre. Yo conozco a Pedro de toda la vida, soy de Mogán, y siempre desde chiquitita me tiraba piedra, porque yo le decía a Pedro Ulla y no le gustaba. Mucha gente le decía burro, se molestaba muchísimo, porque no era burro, era muy inteligente. Mi padre falleció hace poquito, y siempre me decía, Aranza, a ver si mañana voy a ver a tu madre, pobrecita que está sola. Entonces me quedo con lo bonito de él, que era muy generoso, siempre con esa sonrisa, a veces un poco mal hablado, pero se le quitaba enseguida, porque era Pedro, era así, era él, no hay otro como él. Pedro para nosotros era el alma de Mogán, sobre todo, para mí era una persona muy especial, siempre me decía, niña fina, lo teníamos aquí todos los días prácticamente comiendo con nosotros, ayudándonos a tirar la basura, la verdad que era un amor de persona y nosotros siempre lo vamos a recordar. Era un gran hombre, me decían que era mi hijo el mayor, nos traía el periódico todos los días, nos tiraba la basura todos los días, nos traía el premio de la Bonoloto todos los días. Y comía todos los días en el bar, todo el mundo lo queríamos, era el rey del puerto, era el capitán, era el jefe, era todo. Y conocemos la previsión del tiempo que pocas novedades trae en cuanto a estos últimos días de la semana. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El sol vuelve a ser el protagonista en prácticamente todas las islas, algo muy inusual, y sobre todo para esta época, pero sí es cierto que sobre ya mitad de la tarde se empezará a bajar las temperaturas considerablemente en el norte de Tenerife y en el resto de las islas, la Palma, la Gomera y el Hierro. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues continúa exactamente igual que ayer, las temperaturas apenas notarán cambios significativos. El sol continuará reinando en la isla de Gran Canaria, nubes altas en el sur de la isla y se repite la historia en Fuerteventura y Lanzarote, donde en esta ocasión las temperaturas mínimas, si es verdad, que aumentarán y las máximas se mantendrán. Hay que tener cuidado en Fuerteventura con los vientos que están soplando de noreste y podría provocar alguna mala mar. En la isla de Gran Canaria, el sol continuará reinando en toda la isla, por fin normalidad en la cumbre en cuanto a los vientos que destacábamos ayer y si es verdad que el sur de la isla será quien note más esta intensidad del calor que mejorará en el resto del norte de Gran Canaria, con las temperaturas bastante bajas a partir de la noche de mañana. Y en el municipio de Mogán, pues sol y más sol. Eso sí, continúa esta tendencia a refrescar por la mañana y última hora de la tarde. Las temperaturas comenzarán a bajar a partir de las 12 de mediodía y alcanzaremos temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 16, por lo que quizás tendremos que abrigarnos algo más de lo habitual a última hora del día. Y hasta aquí ha llegado toda la actualidad municipal por el día de hoy. Como siempre agradecerles que hayan confiado en nosotros y nos vemos mañana a la misma hora con más noticias. Sean felices. Gracias. Gracias por ver el video.